Hola, mi nombre es Javier Prieto Chavo del Hub de LabDo de Múnich y bueno os voy a explicar en este breve tutorial una nueva forma de instalar imágenes de sistemas de LabDo en los ordenadores que han sido donados para robarlos para su uso en las escuelas de destino. Esta forma se llama la forma de instalación de dos clics, es una forma muy sencilla y rápida de instalar las imágenes como podréis ver, de todas formas si que deja algunas cosas que son necesarias de cambiar después si habéis visto otros vídeos del canal de LabDo como por ejemplo pues bueno instalar más contenidos de los que traen las imágenes siempre con el ánimo de optimizar el contenido educativo que se envía a las escuelas de destino o por ejemplo configurar el idioma y el idioma del teclado. Del mismo modo también recomiendo ver en el canal algunos vídeos en los que explico exactamente el contenido que se instala y exactamente que comandos están llamando estos scripts porque bueno aunque normalmente funcionan a la perfección pues siempre puede por cualquier cosa que no está contemplada cuando se hicieron los scripts o cualquier particularidad de los ordenadores algunas veces hay pequeños fallos que bueno siempre si sabes lo que lo que está haciendo el script por debajo puedes saber cómo repararlo o cómo seguir adelante. Si no solo simplemente le das a clic y no sabes lo que está pasando pues en cuanto te presenta el menor fallo pues ya no es capaz de seguir adelante y por mucho que intentes volver a correr el script no vas a resolver el problema. Dicho lo cual pues bueno para hacer una instalación como siempre tenemos que conectar un USB en el que un disco USB en el que estén las imágenes que queremos restaurar en mi caso es un disco externo que acabo de montar y puedo navegar a partir de él navegando por él pues vemos las imágenes que tengo en este caso bueno para tener un poco de espacio y como es mi descubro personal siempre tengo copiadas algunas imágenes de ejemplo. Como estamos en una imagen de 64 bits si os recuerdo por lo que de los otros vídeos aquí nos lo indica tenemos que restaurar una imagen que sea de 64 bits que lo indica aquí. También hay que tener cuidado del disco duro, nuestro disco duro aquí con 82 discos de 82 gigas pues tendremos si por ejemplo en el caso de las imágenes en inglés que hay alguna imagen de 120 o de 250 gigas pues no nos cabría. Simplemente clicamos en la carpeta donde está la imagen que queremos restaurar y le das a instales. Te ofrece la... te recuerda que hay que hacer un SRE del disco duro lo cual yo como hemos visto en otros vídeos a menos que tengáis una muy buena razón que sepáis perfectamente que el disco duro ya ha sido borrado. A lo mejor tenéis un disco duro que habéis puesto nuevo porque el disco duro que tenía el ordenador que os han dado estaba defectuoso o no tenía disco duro porque el propio dueño lo quitó antes de darlo. Si no siempre por favor hacer el borrado del disco duro porque bueno nosotros prometemos a nuestros donadores, donantes, que se van a borrar todos los datos. Le ponemos el host id con el que hemos registrado el ordenador si lo hemos registrado previamente en la página del abdu, si no pues te lo podemos dejar como viene y corregirlo después una vez que haya sido instalado. Y simplemente le das... voy a quitarla de clickear porque bueno esta es una máquina virtual en la que he borrado ya más de 100 veces el disco duro pero por favor esto es muy importante. Y le dais a ok y aquí simplemente pues ya invoca otra vez el Partiz Magic para restaurar la imagen. Esto tarda, bueno en mi caso es una máquina virtual, un disco duro SSD y tal, tarda pues fíjate 8 minutos. Pero bueno, podéis prepararos para que tarde hasta una hora o dos horas. Y aquí voy a dejar el vídeo. Ahora me vuelvo a conectar cuando hayamos terminado. Y bueno, después de un rato vemos que ya el proceso ha terminado. Nos sale una pantalla del G-Party que lo ha utilizado para extender el disco, para ocupar todo el disco duro que trae el ordenador. Podemos ver también, bueno, finish, enter to close, podemos echar un vistazo a los logs para ver si ha habido algún error durante la restauración. Pero bueno, luego cuando ahora mismo tenemos que rebotear de todas formas para configurar el teclado en caso de que haga falta. O en cualquier caso para activar, instalar los drivers específicos del hardware de este ordenador. O incluso para instalar contenido. Recuerdo que estas imágenes no tienen todo el contenido disponible. Entonces normalmente sí que hace falta o es posible instalar más contenido educativo para optimizar el ordenador. Con esto ya estaría y bueno, muchas gracias por vuestra ayuda y si tenéis alguna duda pues escribidme o postear en el muro de la página del app. Muchas gracias y hasta otra.